Buenos días compañeros, pues si me encuentro aquí en la calle del Carmen y les voy a mostrar lo que está pasando en este momento. Aquí está la administración de doña Manolita, hay dos personas que están controlando, pero importante esto, ver la fila, que llevan más de una hora, está hasta el final de la calle Mesoneros Romanos y da la vuelta completamente. Vamos a tratar de hacer una encuesta muy rápido. ¿Cuánto lleva, señora? ¿Cuánto lleva usted haciendo la fila? De hora y media. ¿Hora y media? ¿Y a usted qué número va a comprar? Hay que le den. Oye, ¿qué opina que en este momento los loteros quieren cobrar más de comisión porque llevan 17 años solo cobrando 80 céntimos por cada décimo de lotería? No lo sé, me parece bien que cobren un poco más. Un poco más. ¿Cinco céntimos por la primitiva? ¿Qué le parece? Muy poco, mucho. ¿Ellos quieren cobrar más que llevan 17 años cobrando lo mismo? Bueno, tiene derecho, tiene derecho. ¿Usted qué opina que los loteros quieran cobrar? Un poco más en las comisiones de los décimos de lotería de Navidad. Cobran 80 céntimos por cada... O sea, ¿usted va a comprar hoy? Ellos solo cobran 80 céntimos. ¿Quieren cobrar más? No, no, no. Yo creo que cobran 80 céntimos más, ¿no? Vamos a seguir por aquí. ¿Cuánto lleva en la fila, señora? Una hora. ¿Una hora? ¿Qué número va a comprar? ¿El número de la suerte? El que toque. El que toque. Voy a coger el que toca. Ahora, aquí seguro que le va a tocar. ¿Usted qué opina que los loteros están reivindicando, diciendo que quieren ganar un poco más de comisión en el décimo, en la primitiva, en la Bonaloto? Pues sí, entre los nuevos que ganen, como todos queremos ganar. Y ya por último, el número de la suerte. ¿Cuál es el mejor este año? ¿En qué va a caer? En 57. 57. ¿Qué comprar el 57? Oye, que los loteros cobran... Yo poco menos voy a tratar de comprarlo. Perfecto. ¿Y que los loteros ganen un poco más con esas comisiones? Bueno, pero el mundo tiene que ganar algo. Digo yo, no sé. Pues esta es la opinión aquí de la gente que está en estos momentos en la administración de doña Manolita.